Era un día muy soleado y Pedro y su amigo Comelón decidieron ir a jugar fútbol y llamaron con ellos a sus dos amigos, a Carlitos y a Marcos. Ellos dos eran hermanos y todos estaban divirtiendo mucho jugando fútbol. Claro que el equipo de Pedro iba ganando, ¿saben por qué? Porque Comelón metió un gol y llevaba en la delantera. Pero sus amigos Carlos y Marcos, ellos eran muy buenos jugando fútbol y ¡pum! los empataron. Claro que a Pedro no le gustaba perder, entonces les pidió la revancha y ellos estaban jugando, se estaban divirtiendo muchísimo jugando el fútbol. ¿Pero qué creen que pasó? El clima cambió y comenzó a llover súper fuerte y en donde ellos estaban jugando había mucha tierra y esa tierra se convirtió en lodo y ellos querían seguir jugando, pero ¿qué creen? Que cuando aventaban la pelota, ¡pum! les saltaba un poco de lodo y ellos terminaron súper sucios. Estaban todos manchados de lodo. En eso, el papá de sus amigos gritó. Carlos, Marquitos, vámonos a casa. Mamá les está hablando. Es momento de irnos. Además, está lloviendo muy fuerte. Entonces, Carlos y Marquitos obedecieron y decidieron retirarse. Pedro se molestó y les dijo, Oigan, no se pueden ir. Estamos jugando fútbol. No se vale que dejen el juego a medias. Y Carlitos contestó, es que mi papá nos está llamando. Además, el balón es mío y me lo tengo que llevar. Ellos lo estaban diciendo en buena onda. Entonces agarraron el balón y su papá los abrazó y se fueron. Claro que Pedro se quedó muy enojado, súper indignado y dijo, ¡ay, no es justo! Él no tiene consideración. Estábamos jugando todos juntos y agarró su balón y se fue. Y estaba ahí, haciendo berrinche. Pero Comelón tuvo una idea para que se la pasaran súper bien. Él empezó a ponerse el lodo en las piernas y empezaba a caminar. Mira, yo tengo unas botas de lodo. Ahora mis pies son unas botas de lodo. Y a Pedro le causó tanta gracia y se le hizo tan divertido que también se puso lodo en todas las piernas y dijo, ¡sí! Yo soy un capitán con botas de lodo. Y empezaron a jugar y estaban jugando y jugando y estaban risa y risa, llenos de lodo y todos sucios. En eso, la mamá de Pedro lo llamó. Pedro, es hora de que te metas. Mira que está lloviendo muy fuerte. Además, tienes que regresar a casa temprano. Pedro no quería ir. Su mamá le volvió a llamar. Pedro, tienes que regresar a casa. Ya te dije que ya es tarde y aparte está lloviendo muy fuerte. Él no quería obedecer. ¿Quién de ustedes ya le pasó que no quieren obedecer a su mamá, eh? Bueno, que al final de cuentas, Pedro se fue a su casa todo enojado. Traía una trompa de este tamaño. Estaba súper enojado. Y llegó a su casa y estaba así, súper, súper molesto. ¿Por qué? Porque Pedro creía que las cosas se tenían que hacer a su manera y de la manera que él quería y cuando él quisiera. Y su mamá le dijo, ándale, hijo. Ve a bañarte y ve a lavarte los dientes porque hueles a fuchi. Estás todo sucio, lleno de lodo. Y después vienes a la cocina porque te estoy preparando unos ricos hot dogs. Y Pedro, todo enojado, no quería hacerle caso a su mamá porque quería hacerlo a su manera. Y él seguía enojado. Él no iba a bañarse. Y su mamá le dijo, te voy a contar hasta tres y me vas a obedecer. Ahí la mamá comenzó. Uno, dos, tres. Entonces, ¿a quién de ustedes su mamá ya le hizo así? ¿Verdad? Porque no obedecemos. Entonces, Pedro, pues se fue al baño, todo enojado, pero se fue allá porque él no quería. Él quería primero comerse el hot dog y después bañarse. Él quería llevar la contraria de su mamá. Entonces llegó al baño, abrió la regadera, pero no se metió a bañar. Él estaba ahí, sentado, dejando que el agua cayera. En eso, ¿recuerdan que ellos tenían unos lentes para poder viajar allá en el mundo sin reglas? Pues se los puso y comenzó a imaginar que llegaba a una ciudad donde podía hacer lo que quisiera. Y él muy contento dijo, ahora sí, voy a poder hacer lo que yo quiera. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Aquí me voy a divertir mucho. ¿Y quién creen que estaba allá? Su amigo Comelón, porque lo mismo había pasado con su mamá. Él no quiso obedecer. Entonces estaban allá y se encontraron y conocieron al rey sentimiento. Y él había creado una ley donde dijo, aquí, en este mundo, ustedes pueden hacer lo que ustedes sientan, lo que ustedes quieran. Entonces ellos estaban súper felices. Entonces allá estuvieron muchos días, comían todo lo que querían, no se lavaban los dientes, no se bañaban, comían golosinas, chocolates, dulces, todo. Y nos bañaban y pasaron los días, los días, los días, hasta que un día, Pedro se miró en un espejo de la ciudad, de allá donde no había reglas. ¿Y qué creen? Cuando sonrió en el espejo, estaba chimuelo, sus dientes estaban llenos de caries. Y su cabeza tenía muchos piojos. ¿Y qué creen? ¿Se acuerdan que traían aquellas botas de lodo? Pues ya se le habían pegado a la piel. Y en el lodo hay bichitos. Ahí estaban los bichitos caminando por todos lados. Claro, si ellos no se bañaban, no se cepillaban los dientes, no se lavaban el cabello, todo eso estaba en ellos. Y en ese momento dijo, no, 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 no. Y regresó a su casa y se quitó los lentes. Y se metió a bañar rápidamente. Claro, sin ganas, ¿verdad? Pero se bañó, se cepilló los dientes, hasta con hilo dental se lavó los dientes. Y él dijo, ¡Ush! ¡Qué bueno que regresé a bañarme! ¿Verdad? Porque imagínense lo que hubiera pasado. Lo bueno es que ellos vieron las consecuencias de lo que podría haber pasado si ellos no obedecían. Porque para todas nuestras actitudes y todas nuestras decisiones hay una consecuencia. Puede ser buena o puede ser mala. Y mira lo que ellos iban a vivir. ¡Ay, Pedro! Vamos a ver qué más sucede con estos dos amiguitos.